En las instalaciones del Instituto Nacional de Matemáticas de la UNAM, Campus Cuernavaca, iniciaron los talleres de álgebra y topología, actividad organizada por el Cuerpo Académico Álgebra, Geometría y Física Matemática Avanzados del Centro de Investigación en Ciencias CINC de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Esta actividad se realizó en el marco del Taller de Igualdad y Género en Matemáticas, organizado por el CINC, que tiene la finalidad de destacar el papel de las mujeres dentro de estas áreas de las ciencias, ello mediante actividades como mesas de discusión, paneles de expertos y conferencias.